Día Mundial contra el Cáncer de Mama ¿Qué debemos saber sobre el cáncer de mama? El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética. No obstante, solo un 5 al 10% de los casos son producto de una anomalía heredada. El 85 al 90% de los casos de cáncer de mama tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de envejecimiento y desgaste natural de la vida. Por lo que es importante tener hábitos saludables para prevenirlo. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de cáncer de mama? Limita o evita el consumo de alcohol. Mantén un peso saludable. Haz actividad física al menos 150 minutos de actividad vigorosa a la semana. Si eres mujer y tienes hijos, prioriza la lactancia materna. Habla con tu médico sobre los métodos anticonceptivos posibles con bajos niveles hormonales. Realízate un chequeo mamario todos los años, a partir de los 40 años. Si tienes cualquier síntoma de cáncer de mama, como una masa, cambios en la piel o pezón, secreción del pezón, cambios en el tamaño o la forma o dolor, habla con tu médico. Recuerda que puedes encontrar apoyo, información y guía para sobrellevar esta situación en compañía de tu familia, de tu médico y tratamientos eficaces. En Vagó, siempre buscamos las mejores maneras de ser un aliado en estos momentos, porque nos apasiona la salud y la vida. Este es un mensaje de la línea oncológica de Vagó.